Con Amor Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y el recuerdo vivo yo esperándote Mi amor no me dejes jodir Siga bailando ¿Dónde estará mi Cholita? Yo sé que te fuiste con el guachimán Mi Cholita se fue Con el guachimán de Henry Vinicius y la taxis Del grupo que ando buscando a mi amada, a mi amada De mi casa se fue una mañana Y no sé nada, y no sé nada Unos dicen que la vieron ir a la capital que será de mí Pobrecita mi Cholita va, ella va a sufrir, yo voy a morir Si, si la ven, díganle que la quiero ver Que regresen de donde estén, que sin ella yo moriré Si, si la ven, si la ven, díganle que la quiero ver Que regresen de donde estén, que sin ella yo moriré Con amor Siga bailando Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos En la noche las estrellas Alumbrará mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Y que lo que está aquí Adiós amor Adiós mi bien Te ruego señor Que seas feliz Y tú a leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Te ruego al señor Que seas feliz Y tú a leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Ay, ay, ay Esto va Para todos los que estamos arrepentidos Y yo te aviso Y yo te digo A todos los integrantes de Flaco Alvarado ¡Viva la soltería! ¡Viva! ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! La soltería ¡Viva la soltería! Quería casarme, ahora casadito quiero divorciarte Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarte ¡Viva la soltería! Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarte Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarte Y bueno, vamos a seguir bailando En este pupurrí El flag para ganar de su grupo Candela Con mucho amor para todo el mundo Entre chaval con el bajo ¡Ja, ja, ja! ¡Belireño! De Santa Rosa ha sido Me ha cambiado ¿Qué pasará si tú no fuiste mi amor? Yo sufriré, sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé, nunca se fue ¿A dónde? Me dijo yo volveré Diciéndome Tú eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda, sé que pasará ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda, sé que pasará ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda, sé que pasará ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda, sé que pasará No sé por qué tarda, sé que pasará Por qué tardas mi amor en volver No sé por qué tardas y te pasará